Miércoles 24 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Desgaste de cabras y cabritos en Mallorca. Dos jornadas de caza con el objetivo de reducir el exceso de ejemplares que amenazan a la vegetación de la isla y para evitar la hibridación que pone en riesgo la pureza de la especie silvestre. Las tareas corren a cargo de Tomeu, un cazador asturiano que tratará de hacer el mejor trabajo posible en esta incomparable marca. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.